Música Bienvenido a Aceptv Hoy día estamos con Ernesto Ayala, editor de la revista Estudios Públicos que es la revista que edita el Centro de Estudios Públicos desde casi su fundación y que tiene un gran reconocimiento en el mundo académico. ¿Nos podrías contar un poco sobre la historia de la revista? Porque la revista, según lo que conversábamos, nace casi junto con el CEP. Sí, la revista este año cumple... El primer número que está aquí es de diciembre de 1980. Yo creo que desde un principio, yo obviamente tenía 10 años cuando todo esto pasaba, pero desde un principio yo creo que se pensó el CEP como un lugar para difundir y conversar y discutir ideas respecto a una sociedad más libre. Y en ese contexto decidieron publicar una revista desde el primer momento. Y se han publicado cuatro números al año, cinco... ¿Sin interrupción? Sin interrupción, con toda continuidad hasta el día de hoy. ¿Qué personajes relevantes han publicado en la revista? ¿Y cómo se realiza el proceso de selección de artículos? Porque de repente hay gente que quiere enviar artículos para... Sí, hay dos tipos de artículos. Hay artículos que nosotros encargamos o que recibimos y que nos interesa publicar porque tienen un cariz literario o historiográfico o sociológico. Pero hay artículos que son probablemente artículos de políticas públicas, artículos más bien académicos, que nosotros en la revista denominamos artículos. El otro se denomina ensayo o se denomina conferencia o se denomina reseña. Pero lo que se denomina artículos son artículos arbitrados. Eso significa que pasan por el arbitraje de dos expertos en el área y esos son los artículos que nosotros no los posteamos. Son artículos que la revista, que los interesados envían. Nosotros los mandamos a un coeditor, alguien que juzga en una primera resolución si el artículo merece o no arbitrarse. Y luego pasan a dos árbitros anónimos que son los que leen el artículo sin saber quién lo escribió. Al mismo tiempo el autor o los autores no saben quién está leyendo su artículo. Esos árbitros recomiendan o no recomiendan publicarlo. Muchas veces recomiendan publicar el artículo pero con algunos cambios. Entonces el artículo vuelve donde el autor, se reescribe, lo afinan y vuelve a la revista y ahí se ve si se aprueba o no se aprueba finalmente. Entonces pasa por un largo trabajo de selección y de edición previo. Yo creo que de los artículos, en el fondo, que publicamos tres por número aproximadamente, a veces publicamos cuatro pero en general son tres, rechazamos, no sé, pues la tasa de rechazo será del 80%. Ah, o sea es una tasa de rechazo alta. Sí, 70, o sea a veces publicamos entre el 30 y el 20% de lo que recibimos. El año pasado tú organizaste un simposio de políticas culturales acá en el CEP y eso se plasmó de alguna manera o las ponencias que se presentaron fueron recogidas en los últimos números de la revista Estudios Públicos. ¿Cuál crees tú que fue la contribución que hizo este simposio y que estás haciendo con la revista Estudios Públicos a la discusión de políticas públicas culturales? Lo que pasa con la política cultural hoy es que está un poco dejada de lado, al fondo sí, estamos creando hoy día, está en discusión en el Senado ya, en segundo trámite, el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas y las Artes. Y está bien, se va a pasar de un consejo a un ministerio, pero como que la discusión pública se ha quedado pegado en esto. Es una cosa más institucional, ¿no? Claro, y se ha pegado y la institucionalidad de la política cultural de un país es mucho más amplia que solo un edificio que diga el Ministerio de Cultura. Es una de las cosas que sacamos en limpio de estas tres fechas de discusión, fueron como, no sé, habrán sido 15 expositores, entre expositores y comentaristas. Lo que es una de las cosas que sacamos en limpio es que es algo recánico y que están los sistemas de donación y de subsidio a las actividades culturales. Está el Fondart y todo lo que es el fondo del subsidio directamente como a la oferta, o sea, a los artistas, en la creación de obras culturales. También hay un área que en Chile está bien votada, pero que es como subsidiar un poco la demanda, o como ayudaría a que la demanda fluya. Tienes que educar a la gente, apreciar la cultura y también a que el acceso sea más fácil, más barato y más inclusivo. Luego están... ¿Qué se hace con la infraestructura? Hoy día, desde el primer gobierno de HLE, durante el gobierno de Piñera y el actual, se han construido centros culturales en cada comuna de más de 50.000 habitantes. Pero ¿qué pasa con esos centros? Están bien administrados porque en el fondo dependen del municipio en parte, en buena parte, y no tienen un sistema de que en el fondo hayan actividades culturales permanentes. Entonces se usan para hacer talleres de danza, lo que está bien, pero quizás se utilice... O sea, todo esto, todo lo que se da entre el mundo privado y el mundo público es algo complejo, es como un organismo que hay que hacerlo respirar y vivir. Y no es tan sencillo, no solo se trata de tener un ministerio de la cultura, es más complejo, yo creo que no se ha puesto la suficiente atención sobre eso. Nosotros tratamos un poco de dar cuenta de todos los lados que tiene una política cultural, que va más allá simplemente de tener o no tener un ministerio, de tener o no tener fondar, o fondos audiovisuales, o los fondos que correspondan. Es más complejo y hay muchos incentivos y muchos instrumentos. Desde eso se trató la última simposio que va a ser publicada en la próxima revista, en 146. Y trajimos a un expositor, a un académico norteamericano, Bruce Zimmer, que es experto en los instrumentos, que ha estudiado los instrumentos y la aplicación de distintos instrumentos en distintas partes del mundo. Y es bien interesante porque él estudia los instrumentos para el estímulo de la industria audiovisual. Y de una cosa de las ponencias o de los artículos que están recogidos en estos números de la revista, yo sé que probablemente todos son interesantes, pero para alguien que quiere entrar al tema, ¿cuáles recomendarías leer? La revista es multidisciplinaria, eso significa que escriben diversos tipos de autores que en distintos tipos de formaciones. Entonces, escriben desde escritores, puro, sociólogo, ingeniero, economista. Entonces, la revista en ese sentido es bastante amplia y todos nos preocupamos de alguna forma que todos tengan alguna relevancia de política cultural o alguna relevancia en el debate hoy día de ideas. La revista tiene una parte muy importante que yo les conté, lo de los tres artículos como arbitrados. Y yo encuentro que si a uno le interesa la idea, el debate o le interesa la política pública, o cualquiera de esos caminos uno puede entrar. ¿Y qué otras actividades tienes planificado como parte del...? Sí, vamos a tener dos seminarios, tres en rigor sobre la revolución rusa en octubre, con tres posiciones chilenos, con los efectos de la revolución rusa en Chile y en Latinoamérica. Y vamos a invitar a Orlando Figuez, que es un historiador inglés, bien famoso, que ha escrito muchos libros sobre la revolución rusa y va a venir también y va a tener dos fechas aquí en el CEP. Eso va a pasar en octubre. Muchas gracias, Ernesto. Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad en CEP TV. Para los interesados en leer la revista, todos los números se pueden encontrar en nuestra página web desde el primer número del año 80. Así que, para los que tengan curiosidad, los invitamos ahí a navegar. Muchas gracias.